Karol G cayó de las escaleras que formaban parte del escenario, Karol G se encontraba dando un concierto en Miami cuando se llevó tremendo golpe después de haber sufrido una aparatosa caída en el escenario, la cantante cayó por las escaleras del escenario las cuales forman parte de su show y terminó rodando por varios escalones sin que nadie pudiera hacer algo por ella, al llegar al suelo el silencio entre los asistentes se hizo presente aunque la música de la colombiana siguió sonando, Karol se quedó unos momentos en el suelo y sus bailarines se acercaban para asegurarse que todo estuviera bien con ella, sin embargo su reacción hizo enloquecer a los fans y es que pese a la caída que sufrió Karol continuó el concierto y mostró su profesionalismo bajo el lema el show tiene que continuar y generó comentarios de admiración en los videos que se difundieron del momento, en otra canción Karol manifestó sentir dolor pero continuó con su show se me partieron todas las uñas, yo creo que se me partió la rodilla, me duele todo, indicó rompiendo en llanto pero de alegría por estar con su público llenando por primera vez el recinto en Miami y Gracias por ver el video.